Hola, hoy os quiero enseñar esta guitarra que es una Les Paul Custom, pero es una Les Paul estándar, no es ninguna Rei Su, no es una 59, no es una Les Paul Custom como tal. Es una Les Paul estándar fabricada por la Custom Shop y es una guitarra muy especial porque se han hecho muy poquitas de estas guitarras en Custom Shop. ¿Por qué es una Les Paul estándar y no es una reedición? Las reediciones están basadas en especificaciones clásicas. Está la 59 que se basa en las especificaciones del año 59, la guitarra es exactamente igual que la del 59, tenemos una por ejemplo de Les Paul Custom Black Beauty del 57 que es exactamente igual que esa guitarra. En cambio esta guitarra no está basada en ninguna de esas guitarras históricas, es una Les Paul estándar y tiene las mismas especificaciones que una Les Paul estándar americana pero fabricada con la calidad de fabricación y con la calidad de materiales de la Custom Shop. Entonces es una Les Paul estándar muy superior. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencias tiene por ejemplo con un A59? El mástil, el A59 es el mástil gordo, es el mástil tipo 50s que es muy gordo, hasta el que así de gordote, y en este es un perfil incluso más, es un rollo 60s, quizás un poquito más finito incluso, la tapa flameada, en las Les Paul estándar americanas suelen ser una 2As o 3As, aquí tenemos una tapa de 4As flameada, que yo no sé si se aprecia en la cámara, pero es súper, súper flameada, súper tridimensional, es impresionante de verla, el color azul también es un color muy especial para ser fabricado en Gibson Custom, casi nunca pintamos guitarras en azul, con lo cual es una guitarra muy única, el binding es el de estándar, en el A59 es mucho más finito, como os digo es una Les Paul estándar fabricada por la Custom Shop, y suena espectacular, suena muy rockera, el limpio también suena muy bonita, y si queréis una estándar, pero un paso superior de calidad, esta es vuestra guitarra, y aprovechar porque solo queda una, y es única. guitarra, y suena espectacular, y suena muy bien, y suena muy bien, y suena muy